Vamos a chicaros una salsita dura jóvenes así que agarren su parejita esta noche La vida, la vida, que cosas tiene la vida mi amigo Nico Que cosas tiene la vida que nos en que sueño ver esta noche jóvenes, vamos a bailar La vida, que cosas tiene la vida Colás, fíjate como tú estás, que ni el pobre basurero te quiere saludar Pero ayer, 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 no había quien no gritar Que bueno es Nicolás Ponte en pie y aprende bien Y luego si te procuran cántales tú así Que yo aprendí a vivir la vida Echele canalito toro Echele Cuando tú tenías dinero todo te quería y ahora que no tienes nada para la luz Y eso no sé si son cariño para ustedes bienvenidos Algo pa' ti, pa' ti Algo pa' ti Y eso no sé si son cariño para ustedes como el Puerto Rico Sonido original y sonido silencioso Que ya nos acompaña Y para sonido super morro Que cosas tiene la vida Vamos La vida, la vida Que la vida es una tumbola, tumb, tumb, tumbola Un día estás arriba, otro día estás en gran Que cosas tiene la vida La vida, la vida La vida te da sorpresas Sorpresas te da la vida Que te deso en la cabeza Que cosas tiene la vida La vida, la vida Gózate la vida ahora Porque mañana Pero también recuerda Que se la vida te da la espalda Agárrele las algas Echele Echele Es un saludo para los Jiménez Tenonio Que ya nos acompaña Ahí está por la familia Jiménez Tenonio Salsa duro para ustedes esta noche Y luego si te procuran Cántales tú Así Echele Torito Que yo aprendí a vivir la vida A nadie le pido A nadie le doy Ya, ya no creo en amigos Eso me enseña el destino mamá Es que por delante Con sonrisitas Y por detrás Pura navajita Banco, Banco Ahí se paga de Anitta Banco, Banco Para la amiga de Anitta ¿Quién nos acompaña? Cuando tú tenías dinero Todo te quería Y ahora que no tienes nada Para la tumba fría Banco, Banco Banco Banco, Banco Banco Banco, Banco Banco, Banco Banco, Banco Banco, Banco ¿Cómo? La vida, la vida La vida, la vida La vida, la vida Y ahora que no te vola Con, 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 bola Un día estás arriba Otro día estás en la ¿Qué cosas tiene la vida? Ahí se apaga el amigo ángel Que ya nos acompaña La vida, la vida La vida te da sorpresa El chile tocayo Te va a vincar Te te suena la cabeza En sorpresa se da la vida La vida La vida, la vida Básate la vida ahora Porque mañana ¿Quién sabe qué pasará? El chile tocayo Te pide la noche Reco A el superlicenciado Vampiro y el bloque Siempre, siempre S-S-Solido Moise Producción Escoca Esa noche, bienvenido ¿Qué cosa te da la vida? Y si te da la espalda Agarren las nalgas Yo no tengo padre Yo no tengo madre No tengo a nadie Que me quiera a mí Ahí se apaga el sonido Chimiturco Amigo Alonso Pa' ti Mira, pa' esta vida Cámara Te da, te quita Te quita Te da Banco, Banco, Banco Banco, Banco, Banco Ahí se para Dianita Mis amiguitas que nos acompañan Bienvenida Ahora sí se acabó Se acabó Continuamos Sexy soltera ¿Dónde están las